Vamos a preparar pollo al ajillo fácil y rápido. Los ingredientes que necesitamos son para 4 personas, 3 contramuslos de pollo sin piel, deshuesados y en trozos, el zumo de un limón, 4 dientes de ajo picados, aceite de oliva y sal. Y vamos a comenzar cogiendo una buena sartén a la que le vamos a poner un par de cucharadas de aceite y lo vamos a calentar. Una vez esté bien caliente añadimos el pollo y se trata de ir dorándolo bien, si es necesario, un poquito más bajo del fuego máximo para que los trozos se vayan tostando y se queden doraditos sin que se nos seque demasiado, aunque lo bueno de este corte del pollo es que no se seca tanto como la pechuga. Lo sazonamos y lo seguimos moviendo constantemente para conseguir ese punto de dorado semi caramelizado que adquiere con facilidad esta parte de la carne del pollo. Una vez veamos que ya se nos han ido dorando todos los trocitos añadiremos el zumo del limón que dejaremos evaporar a fuego fuerte mientras se impregnan todos los trozos de pollo de la propia salsa de limón. Según veamos que el limón ya no echa tanto vapor por el agua que contenía añadimos el ajo y seguimos moviendo constantemente para que no se nos queme y el pollo se siga impregnando de sabor. Pasado un minutito o minutito y medio ya lo podemos servir rápidamente y listo. Ya tenemos nuestro pollo al ajillo fácil y rápido que como veis es muy sencillito de hacer de segundo plato con un gazpacho o con una ensalada para este verano es ideal y queda muy rico, muy sabroso y por supuesto delicioso.